Muy buenas viajeros y viajeros, somos Joani y Raúl, Sentidos en Camino. En esta ocasión vamos a ir a Llanar el Buche, un sitio muy recomendado, a comer a la Sociedad de Placero, María y de Adora. Bueno, el sitio enseguida se ve, ahí pone, ahí tenéis, Tadera, Sociedad, Plateros de María Auxiliadora. Enseguida se ve porque es amarillo y rojo, o sea que se distingue perfectamente. Bueno, en la entrada ya veis que tiene un pollito, vamos a ir para adentro. Y es la puerta de nada, como antiguamente. Tenemos aquí en el baño, ¿qué es Raúl? Esto es de toda vida. Las puertas, mirad, como antiguamente. Aquí está Raúl, mirad lo que hay aquí. Hay hasta árboles y todo. Es que lo primero que quiero, un besito de mi Joana. Está oficiado. Hemos tardado más de media hora en venir. A ver, a menos que nos hemos dado. Ha merecido la pena, ¿no? Ahora, luego, luego, luego os lo digo. Os vamos a enseñar la carta de Sociedad de Plateros María Auxiliadora de Córdoba. Ya veis que ahora tienen migas caseras. El jamón ibérico, hay que decir que es del Valle de los Pedroches, donde se crían, dicen que uno de los mejores cerdos ibéricos del país. El salmorejo cordobés, que no puede faltar. Hay que decir que tiene salmorejo cordobés para celíacos. Tiene muchos platos para celíacos, así que si os interesa llamar por teléfono primero, que os explicarán qué platos tienen. Las berenjenas fritas, también es otro de los platos típicos. Aquí estamos, comiendo debajo de un árbol. Esto es como un patio grande. ¿Eh, Raúl? Tiene todo lo pinto de los patios típicos andaluzes. Sí, y luego os enseñamos la parte de abajo, que parece eso una plaza de toros. Es más grande de lo que en un principio nos podíamos creer. Bueno, nos hemos pedido el salmorejo. Media de salmorejo. Y Raúl ya está diciendo que es un poco. ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? ¿Es poco o qué? El nombre que tengo yo. Bueno, luego pides más. El salmorejo cordobés lleva aceite virgen extra, tomate madurito, jamón serrano, huevo duro, rico, rico y a comer. Y aquí tienen para celíacos el salmorejo. ¿Qué es lo importante? Le vamos a preguntar, a ver, he leído yo por internet que tenían. Bueno, aparte de lo que hemos comentado antes del salmorejo que tenéis para los celíacos, ya veis aquí la pantalla que pone. Si desea que le lavaremos algún plato sin gluten, aunque no esté en la carta, díganoslo con antelación. Hay que decir también como dato que en el 2020 han vuelto a recibir el galardón del top 3 mejores restaurantes para celíacos de España. Así que si estáis por Córdoba, por las opiniones que hemos leído de los celíacos, tenéis que ir porque, bueno, salen encantados del restaurante. Así que lo recomendamos, para que veáis que nosotros también nos acordamos de vosotros. A ver, ¿qué tal? A ver. ¿Qué tal? Está bueno, pero me gusta de ti mismo. Ahora viene algo que a mí me gusta mucho. ¿Sabéis qué es esto? Japuta. Japuta. Las japutas en adobe. Me encantan, están buenísimas. Y no es tan insuelto, ¿eh? Y a ti, Raúl. Tenemos que decir que están buenísimas. Tiene un sabor tremendo. Está buenísima. Más que espectacular. Y cómo no, os teníamos que enseñar el flamenquín. Típico de Córdoba, que si vienes aquí tienes que probarlo. En esta ocasión nos la han puesto con patatas, la mayonesa o maonesa. Y luego esto de aquí es col. Col con un refrito de ajo. Pero normalmente lo de la col no suele venir. Depende del barco. Esto es súper grande. Voy a intentar no coger a la gente. Ya veis que hay árboles. Y la parte de atrás es como si fueran las macetas. Como un patio. Hay que decir que la japuta estaba que no vean. Estaba muy buena. Estaba buenísima. Y lo mejor de todo es que nosotros queremos ir a un mosqueo porque está sonando un grillo y nos pensábamos que era el móvil de unos vecinos. Y no. Y ahora sonido. Y sigue sonando el grillo. Crí, crí, crí. Igual es que hay grillos aquí y todo. Ahora vamos a por el samorejo. A por el flamenquín. A ver qué tal. Ahora os contamos. Aquí tenéis el postre de Raúl. Naranja la antigua. Es naranja con canela, almendra y miel, ¿no, Raúl? Sí. Impresionante. Mira el pedazo de plato que le han puesto. Tiene una pinta de esto. Esto parece que también era un antiguo postre de cordobés. Que tampoco no lo hay en muchos sitios. No. Y lo mío, pues nada, una tarta de chocolate toda la vida. Pero tiene un dibujo. Pero mira qué dibujo lo han puesto y todo. Si es que aquí, vamos. Ahí va Raúl a atacar la naranja. A ver, Raúl. ¿Qué tal? Para que no salga la gente. Que sale por todos lados. ¿Está bueno? Sí. Tengo un tope ahí. Muy bueno. Almendra le he dado un tope. Está buenísimo. Una mercada de sabores. Pero nunca la había probado y tengo que decir que está... Buah. Tiene aceite. Que lo hemos dicho. Estamos en la segunda planta y la primera es así. Con los arcos amarillos. Tengo que ayudar al Raúl. A ver, Raúl. A que bajen las frescaleras. ¡Epa! Ahí. Poquito o poco. Bueno, hay gente comiendo y no voy a grabar. Pero mirad cómo es. Aquí quita la ropa. Aquí sería el bar, que es una taberna pues eso, antigua, como antes. Luego aquí también te venden pues los vinos que tienen. El vinagre. Bueno, y para salir y entrar, el escalón. Vamos Raúl, vamos la barón. Pues ahí hemos comido, en Sociedad de Plateros. Tiene venta de vino y de vermouth y de... ¿Qué, Raúl? Nada, ya vamos con la panza llena. ¿Y qué? El sitio es muy grande, ¿a que sí? Pues... ¿Tiene un pedazo de patio? Un pedazo de patio cordobés, muy amplio. Muy grande. Un sitio muy recomendable. Vamos a enseñar lo que hemos pagado. A ver si soy capaz de sacar el ticket. Para lo que hemos comido, está muy, muy bien. Bueno, a ver. Bueno, aquí tenéis el ticket. 32,90 hemos pagado. Aquí te doy los precios. Y la dirección, pues aquí lo tenéis. Muy recomendable. Bueno, pues aquí estamos. Con la fuente detrás. Ya con la tripa llena. Y tenemos que decir que nos ha gustado mucho el sitio. Guau. Esprendido. Que os lo recomendamos. 200 por 200. Nos ha gustado mucho las japutas. Están buenísimas. Con mucho sabor. Y la naranja también, al antiguo, estaba guau. Naranja con almendra. Aceite. Con aceites de almendra. Y canela. Está muy bueno. Nos ha gustado mucho. Así que os recomendamos que vayáis al sitio ese. Totalmente. Y si queréis que os enseñemos más sitios de Córdoba y de otros lugares. Dejarnos por aquí abajo. ¿Por dónde, Raúl? Por aquí, por aquí. Por abajo, por abajo. Dejarnos por abajo vuestros comentarios. De que os gustaría que hiciéramos más vídeos de estos. O si conocéis un restaurante en Córdoba que tengamos que ir. Por aquí abajo dejarnos. Así que nada. Cuidaros mucho. Y a ser felices. A ser felices. Si os ha gustado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!